Gracias por mantener la sintonía. Nuestro segmento de inmigración en Encuentro Latino, en su visita de costumbre a nuestro programa, la experta en inmigración Delia Rodríguez más Juan, hoy nos da respuestas a sus preguntas en el importante tema de inmigración. Bienvenida querida Delia a tu programa. Gracias Ángel. Cuéntanos qué hay de nuevo en este interesante mundo de inmigración, Delia. Bueno, una de las cosas nuevas es que te acordarás que hace poco tiempo pasó en la Corte Suprema la eliminación de DOMA, que era lo que el gobierno federal hacía la ley en reconocer a los matrimonios del mismo sexo. Una vez que eso pasó a nivel de la Corte Superior, inmigración ahora acepta matrimonios del mismo sexo para hacer la residencia. ¡Wow! Y puedo contarte que ya en mi oficina hemos tenido el primer caso de matrimonio del mismo sexo. ¡Wow! Ya se llenó la solicitud, tuvo el permiso de trabajo, seguro social, fuimos a la cita, yo fui de intérprete, así que pude observar lo que ocurría en la entrevista. Esto es histórico, Delia. No, totalmente, totalmente. Y ya tiene su tarjeta de residencia en la mano. ¡Qué bien! Estamos hablando que en menos de cuatro meses pudo obtener la residencia un matrimonio del mismo sexo. En menos de cuatro meses. Sí. Porque la ley para casarse personas de ambos sexos fue recientemente aprobada en el estado de Rhode Island, ¿cierto? Exacto. Pero este matrimonio se había casado ya hace año y medio en Massachusetts. Acá en Massachusetts. En Massachusetts. Pero a nivel de inmigración no se podía hacer nada. Exacto. Así que ahora ¿qué pasó? Se pudo demostrar de que estaban legalmente casados, que era un matrimonio legítimo, verdadero y de buena fe. Y tuvieron la entrevista y fue como matrimonio de hombre y mujer, en este caso dos mujeres y ya tiene la residencia en su casa. ¿Qué significa esto, Delia? A muchas personas, y recuerda que nosotros en nuestra comunidad hispana, en nuestra comunidad latina, tenemos muchos tabúes. Seguro. De muchos años, de nuestra crianza, pero para nuestra comunidad latina, porque ya se conoce, ya se entiende lo que son los matrimonios del mismo sexo, pero para nuestra comunidad, entiende nuestra comunidad, está siendo ávida a aceptar esto de los matrimonios gays. Y en este caso, ¿la inmigración a quién la necesita para trabajar y esas cosas? Bueno, estamos hablando de dos áreas de experiencia. Una es en la aceptación de la comunidad, que eso es algo que cualquier televidente ahora tiene sus propias percepciones sobre eso. O sea, que está la parte personal de cada uno, la parte religiosa, la parte moral, lo que quieras llamarlo. Es un tema un poquito... Que no voy a entrar en eso. A mí me parece excelente que se permita que dos personas que se quieren puedan formalizar su situación y que ahora puedan hacer la petición y pedir a su ser querido. Ahora, en cuanto a la parte legal, esto es algo histórico. O sea, tenés que darte cuenta que para que Estados Unidos haya llegado a este punto y ser abierto a esto, va a cambiar muchas cosas. Y creo que eso es lo más importante. Y creo que esto da un poco de esperanza a que también se pueda llegar a una reforma migratoria que dé todavía más... Ese era el punto que te iba a mencionar. Sí. Eso yo creo que nos acerca más todavía y nos da más peso a pedir la reforma migratoria. Definitivamente. Y lo bueno es que uno ve a tantas personas que están luchando día a día, que están en movilizaciones, marchas, haciendo un montón de cosas. En esta semana no más estuvieron en Washington muchos, muchos inmigrantes y personas que apoyan a la inmigración haciendo sus demandas, haciéndose arrestar. Congresistas como Gutiérrez se hicieron arrestar para hacer un llamado a la importancia de este cambio. Así que realmente es algo que como comunidad estemos creciendo y hay que seguir luchando. Y no podemos bajar los brazos, hay que seguir luchando hasta que pase la reforma. Así es, así es. Bueno, vamos a pasar, Delia, a los televidentes que te siguen en este segmento. Tenemos a Carlos desde Chicago. Dice, Carlos, soy ciudadano y tengo un niño de 10 meses de nacido que vive con su madre en México, pero no estamos casados. Yo he viajado dos veces a México a verlo desde que nació, después que nació. ¿Puedo sacar la visa al niño para que pueda venir a los Estados Unidos o es mejor esperar para sacarle papeles y hacerlo ciudadano? Lo más probable que a un niño con un padre ciudadano nunca le den una visa de turista, a menos que puedan demostrar de que no hay intención de que se quede aquí. Y va a ser difícil porque la madre obviamente no nos dice cuál es el estatus migratorio de la madre, pero me imagino que la madre no tiene visa para venir a Estados Unidos. Ahora, como no son casados y él vive en Estados Unidos, la pregunta va a ser de que él pueda demostrar dos cosas. Uno que es el padre biológico, así que va a tener que demostrar que estuvo allá durante la época que se concibió esa criatura, pero también de que hay una relación de padre e hijo y de que él mantiene esa criatura. Así que si él está decidido a hacer la petición y de traerlo, va a tener que demostrar eso. En muchos casos piden también el examen de sangre para estar seguro que es el padre biológico y definitivamente mantenerlo, mandar el dinero para demostrar que hay una relación. No es suficiente con que sea el padre biológico, sino que está manteniendo. Por el hecho de que no está casado con la madre. Ya. Ok, o sea que si envía dinero, todos los viajes, la foto y las cosas, la comunicación que tiene con su hijo, es importante que los tenga para poder hacer una petición ahora, en 10 años, en 20 años no importa. Siempre le van a pedir esa relación porque él no estaba casado con la madre. Ah, exactamente. Bueno, aquí tenemos a Lourdes desde Filadelfia. Ella dice, mi hermano ha solicitado visa 3 en 3 ocasiones en Santo Domingo y se la han negado. Ahora, él se va a casar con alguien que tiene visa hace años. ¿Debe él solicitar la visa otra vez como soltero o esperar a casarse y hacer la solicitud como casado? Todo depende por qué le ha negado la visa de turista. Si ha sido porque él no ha podido demostrar que no tiene intención de quedarse acá o cuál ha sido la razón. Si la razón es porque no ha podido demostrar eso, el estar casado con una persona que tiene una visa puede o no ayudar la situación. Todo va a depender de que él pueda realmente mostrar el vínculo que lo ata a República Dominicana para no querer quedarse aquí en Estados Unidos. Así que, si tiene propiedades, si tiene profesión, si tiene responsabilidades sociales, económicas, familiares, que él no puede abandonar para quedarse acá sin permiso. Así que, todo va a depender. En algún caso puede ser soltero, en otro quizás de matrimonio, pero habría que ver por qué fue que se lo han negado tres veces en el pasado. ¿Y ellos le dicen en el consulado por qué le están negando la visa? Generalmente te lo dicen, te dan una carta y lo que pasa es que muchas veces no te dicen, bueno, a vos te lo negamos por esto. No, hay un número de ley que equivale a una parte de negación de visa. Entonces, dependiendo a qué corresponde ese número que ellos han marcado, es porque te lo están negando. ¿Y ahí se busca a través de ese número? Exacto, es el número de la ley que equivale a la razón por qué la rechazan. La están negando la visa, exacto. Aquí tenemos a Marilyn desde Nueva York. Dice Marilyn, mi novio es dominicano y vive en Santo Domingo. Yo soy ciudadana y nos pensamos casar en julio, pero, el junio del próximo año, pero nos gustaría estar juntos lo antes posible. Lo puedo pedir como novio. ¿Qué debo hacer para que le salga la visa lo antes posible? Es decir, que esa gente quiere estar juntos ya. La visa de novio demora casi un año. El tema es que en República Dominicana ha habido tanto fraude de que muchas veces las personas que hacen la visa de novio, si no hay un vínculo muy fuerte de relación, se lo niegan. Entonces, estás todo el año esperando y te lo terminan negando y después tenés que ir y casarte y empezar de nuevo. El tema es ver si a lo mejor no conviene que vayas, se casen y hagan la petición para que después vengan y hagan, digamos, la ceremonia legal aquí y que él ya venga como residente. No digo con eso de que no haga la visa de novio, pero lo que es importante demostrar, hay mucha gente que por ahí van de vacaciones y conocen a alguien, se enamoran, hay una relación bien fuerte, se ven dos veces y deciden casarse y no hay suficiente vínculo o quizás no es lo suficientemente convincente para inmigración de que en verdad es por amor. Entonces es difícil. Pero sí he visto visas de novio donde quizás el americano estuvo viviendo un tiempo en República Dominicana, compartía en departamento, trabajos y cosas así. En esos casos es más fácil. Pero si es algo con poco tiempo de haber estado junto, más que dos o tres semanas al año, cosas así, es un poquito más difícil y quizás el querer estar juntos tan rápido haga que se extienda más de lo que querían. Aquí tenemos a Damián desde Tampa. Dice Damián, soy ciudadano y estoy casado con una dominicana. Ella es 13 años menor que yo. ¿Habría algún inconveniente por la cantidad de años que le llevo para hacerle los papeles? La edad para inmigración no es un motivo para negar. Ellos siempre buscan demostrar lo que le dicen the bona fide marriage, que sea un matrimonio de verdad, que no sea un matrimonio por negocio, un matrimonio por conveniencia. Si hay 13 años de diferencia, pero tienen todos los documentos para demostrar que han estado viviendo juntos, que están formando una pareja, que están formando una familia, que tienen cosas para demostrar que son marido y mujer, no importa si hay 13, 15 o 20 años de diferencia. Lo importante es demostrar... El amor no tiene edad. Exacto, exacto, pero es demostrar y hacerse asesorar en los documentos que uno tiene que ir juntando para demostrar esa relación. Que sea amor verdadero ante todo, ¿verdad? Oh, no, no, definitivamente, definitivamente. Porque hoy en día están tan entrenados los de inmigración que se dan cuenta, como decimos, a la legua cuando... Y nuestra gente es muy sabia y hace muchos trucos y muchas cosas que no son verdaderas. Pero cuando hay amor, eso se resuelve, no va a haber problema. Como dice mi mujer, todo se puede. Claro que sí. Belia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos y gracias por usar la corbata rosa en conmemoración al mes del cáncer de seno. Así es, así es. Si usted desea más información sobre los temas que tratamos en el día de hoy o para obtener una consulta con la experta en inmigración Delia Rodríguez más Juan, usted puede llamar al número de teléfono 401-781-6464. Envíele un e-mail al correo electrónico oficina-delia-yahoo.com o visite su página en Facebook. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta entrega de Encuentro Latino. Para más información sobre nuestro programa, usted puede llamarnos al número de teléfono 781-562-1461 o visite nuestras páginas de Facebook, YouTube y Twitter en nuestra página de internet EncuentroLatinoTV.com Yo soy Ángel Salcedo dándoles las gracias por su sintonía invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Este ha sido Encuentro Latino, el programa que te da más. Hasta la próxima semana amigos. Encuentro Latino, el programa que te da más. ¡Gracias! Encuentro Latino, el programa que te da más. ¡Gracias! ¡Gracias!